Yo soy el verdadero Stalinskis No, no, perdona, yo soy el verdadero Stalinskis No, no, perdona, soy yo, el nuevo se imaginó, era yo Voy a decir una cosa No tienen ni idea Voy a decir una cosa El verdadero Stalinskis es una obra de puta madre Yo si fuera vosotros iría a verlo Yo ya la he visto Yo ya la he visto